Tiene el agrado de presentar al profesor Dr. Carlos Weissmann en una sesión pública que es factible gracias también a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas a la cual pertenecemos. La presencia del profesor Weissmann también ha sido ya más de una ocasión muy importante para el Instituto de Filosofía Política que desde hace años viene estudiando la temática del populismo y ha sido muy fecunda la interacción con él en otras sesiones privadas que hemos tenido así que me parece que es fantástico tener esta sesión pública. El profesor Weissmann, bueno, es muy conocido y reconocido en el ámbito académico en el campo de los estudios sociológicos y politológicos. Brevemente, sé que la mayoría de ustedes lo conocen, pero dos palabras. Es doctor en Sociología por la Universidad de Harvard, profesor en Estudios Sociales Internacionales de la Universidad de California en San Diego. Las temáticas que abarcó van desde la incorporación de la clase obrera al sistema político, las consecuencias sociales y políticas de proteccionismo del libro mercado, el análisis comparado de la democratización y el diseño institucional en América Latina, Europa del Este, desde ya estamos frente a un comparativista. Y esos trabajos siempre tuvo interés, por cierto, en la Argentina y también de una perspectiva comparada. Ha escrito cantidad de libros, infinidad de artículos e investigaciones. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Yale, Stanford, Barcelona, la Fundación Juan March, la Universidad Hebrea de Jerusalén, el Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que con esto es simplemente una muestra que estamos en presencia realmente de un académico reconocido en Argentina, en América Latina y en todo el mundo. De alguna manera un referente y por eso me parece que es tan valiosa la presencia del profesor Weissmann en nuestro instituto y en la academia y le agradezco personalmente y en nombre de todos su presencia. Ya mismo le paso la palabra, la disertación va a ser la economía política del populismo en el sur y en el norte y creo que es un tema que, como hablábamos antes del comienzo de esta sesión, es un tema que está cada vez más instalado, no solamente en la Argentina, no solamente en América Latina, sino al parecer también en el norte. Muchas gracias. Les agradezco mucho su presencia aquí y seguramente va a ser más interesante la discusión posterior que mi charla, pero yo querría hacer tres cosas. Primero, discutir el concepto de populismo, que se aplica a regímenes, movimientos y partidos tan pero tan distintos como los de Maduro en Venezuela, Trump en Estados Unidos, Marine Le Pen en Francia, Cinque Stelle en Italia, Podemos en España, etcétera, etcétera. Sirve para algo un concepto que designa, que denota casos tan pero tan distintos desde todo punto de vista que ustedes puedan discernir. En segundo lugar, luego de haber concluido que el concepto tiene una validez limitada, pero real, querría discutir las condiciones que promueven el populismo, la aparición y desarrollo del populismo en las regiones del norte y en América Latina. Y en tercer lugar, querría decir algo sobre las perspectivas para el populismo de un punto de vista teórico. Muy bien, empezamos. Estos son los tres temas y perdonen que el PowerPoint está en inglés, pero espero que esto no sea un problema, pero esto es para una conferencia de europeanistas en Escocia. Pensé que es un castellano, no sé si lo tengo en inglés. Entonces, en primer lugar, ¿es el populismo un concepto útil en la ciencia social? Bueno, básicamente en el lenguaje común, y si ustedes leen diarios norteamericanos, franceses, italianos y españoles, van a ver continuamente, especialmente desde el último año o dos años, políticos o partidos que se arrogan el hablar en nombre del pueblo o de representar los intereses del pueblo, descriptos como populistas. Y esto puede aplicarse a políticos de cualquier partido, cualquier ideología, etc. Y francamente, esta denotación del término no me parece especialmente útil para la ciencia social. Pero, en ciencia política, sociología e historia, el término tradicionalmente se aplicó a los movimientos y regímenes que aparecieron en América Latina, con el peronismo, la Argentina, los gobiernos de Julio Vargas en Brasil, y luego los casos más contemporáneos, como Chávez, Paduro en Venezuela, el gobierno de Cristina Kirchner de Argentina, y el término se está aplicando a todos estos casos europeos a los que me referí recién, y también a la ideología con la que Donald Trump ganó las elecciones en los Estados Unidos. Ahora bien, estos son los casos de los que estamos hablando. La pregunta es, ¿tiene sentido tener un concepto que describa movimientos y regímenes tan distintos y en sociedades con instituciones y culturas tan distintas? Bueno, los conceptos no son ni verdaderos ni falsos, son más útiles o menos útiles para la ciencia social. ¿útiles para qué? Útiles para el establecimiento, para el desarrollo de hipótesis y la puesta a prueba de estas hipótesis. De modo que, si un concepto cumple esta función, es válido. Ahora, el mundo no es gris, el mundo no es blanco y negro, es general gris. Y hay conceptos sobre cuya validez no hay disputa, o sea, nadie va a negar que el concepto de clase social o el concepto de Estado, por ejemplo, son útiles para la ciencia social. Nadie lo va a negar. Por otro lado, hay conceptos que todos sabemos no siempre van a ganar. La mayoría de los conceptos que se discuten y que se proponen tienen una cierta validez, pero no absoluta. Y esto es lo que sucede con, voy a concluir yo, con el concepto de populismo. Básicamente, la manera de evaluar la validez de un concepto en ciencia social, o digamos, lo que yo propongo, es considerar dos aspectos del concepto. En primer lugar, el principio de comunalidad, y no sé si hay un término en castellano mejor que esta traducción literal del inglés, que pregunta si los objetos designados por este concepto comparten ciertas características básicas. Y en segundo lugar, el principio de distintividad, de nuevo, no sé si de una manera mejor de decirlo en castellano, Básicamente, la pregunta es si los objetos designados por este concepto son diferentes de otras clases de objetos. Muy bien. Y mi conclusión sobre el populismo es que el concepto de populismo satisface muy parcialmente el criterio de comunalidad y un poquito mejor el criterio de distintividad. Por lo tanto, concluyo, no es un gran concepto, pero tiene algo de valor heurístico, y es por eso que yo personalmente lo conservo. Aunque, como voy a explicar más tarde, mi preferencia no es hablar de populismo en general, sino de tipos de populismo, y es más interesante analizar tipos de populismo, derecha, izquierda, sur y norte, que hablar de populismo en general. Ahora bien, una manera de entender el concepto de populismo es compararlo con otro concepto que denota casos muy, pero muy distintos entre sí, que es uno de los conceptos más antiguos de la ciencia, digamos, de la política comparada, que es el concepto de totalitarismo, que denota el fascismo y el comunismo. Bueno, se podría plantear, estos regímenes son radicalmente distintos entre sí, es más, fueron el enemigo mortal del otro, como utilizamos un concepto que se refiere a los dos. Y bueno, si ustedes miran la organización institucional de los regímenes comunistas y fascistas, había muchos puntos en común. la concentración total del poder en las manos de un individuo o de un grupo muy reducido de individuos, la supresión total de la oposición a los que ejercen el poder, la existencia de una doctrina oficial, la existencia de un partido único, que es un instrumento de adoctrinamiento y movilización de la sociedad, y como distinción fundamental entre el totalitarismo y los regímenes autoritarios, el hecho de que los regímenes totalitarios eran regímenes de movilización y no de exclusión. O sea, el objetivo del gobierno totalitario era politizar y movilizar al 100% de la sociedad en apoyo al régimen, y eso era verdadero tanto para nazis como para comunistas. De modo que sí, las ideologías son muy pero muy distintas, las consecuencias del régimen para la sociedad fueron muy distintas en los dos casos, pero hay este núcleo común que nos permite concluir en que el concepto tiene una cierta, una mínima validez. Y de nuevo, es mucho mejor que conceptos como autocracia, que es muy común en la ciencia social, y que combina tanto los regímenes totalitarios como los autoritarios. Y francamente, si ustedes miran un régimen autoritario estilo Pirochet y lo comparan con el régimen de Mussolini, es difícil imaginarse, o con el Fidel Castro, es difícil imaginarse regímenes más distintos entre sí, y sin embargo, el término autocracia los incluye a todos ellos. Muy bien, pero de nuevo, mi conclusión con respecto al totalitarismo es que el concepto tiene una cierta validez, pero yo prefiero hablar de comunismo y fascismo como cosas distintas. Y algo parecido concluiré en relación con el populismo. En el caso del populismo, concluyo que hay algunas semejanzas entre todos los casos denominados populistas, y una distintividad más fuerte. Pero en todo caso, es más productivo tratar las distintas variedades, norte, sur, derecha e izquierda, como fenómenos distintos. Ahora bien, el punto de partida del populismo y de otras ideologías es el siguiente. Lo que el populista quiere es lo mismo que quieren el socialdemócrata, el comunista y el fascista, que es defender, proteger al pueblo, especialmente los sectores menos privilegiados, los pobres, los trabajadores. Y todos estos llegan a la conclusión de que la economía de mercado clásica y la democracia liberal no sirven para lograr este objetivo. Y proponen una reforma institucional, o sea, proponen un tipo distinto de organización de la economía y un tipo distinto de organización de la política. Y esto es común a todos estos que quieren ayudar y proteger a los trabajadores y a los pobres. Ahora bien, lo que es común en todos los casos populistas que hemos mencionado, de Marine Le Pen, a Nicolás Maduro y Donald Trump, son estos dos puntos. La concepción plebiscitaria de la democracia y la posición antiglobalización. Lo que yo llamo concepción plebiscitaria de la democracia es lo opuesto a la concepción liberal republicana de la democracia. O sea, la idea de que el ocupante del poder ejecutivo es el que encarna esencialmente la voluntad popular, más que las otras ramas del gobierno. Y lo que el populista espera del Congreso y del poder judicial, de las administraciones subnacionales, como las provincias, etc., es que apoyen, acompañen, legitimen las políticas y los objetivos del que ocupa el poder ejecutivo. O sea, la lógica de la democracia plebiscitaria es una lógica de concentración del poder en manos del ejecutivo, que es exactamente lo opuesto de lo que predica la posición liberal, de acuerdo con la cual el gobierno se compone de distintas ramas co-iguales, ninguna de las cuales tiene predominancia sobre las otras. La lógica de la concentración del poder, si llegara a su punto máximo, digamos, si venciera las barreras institucionales a la concentración del poder, sería un autoritarismo electivo. O sea, lo que vemos en la Turquía de Erdogan, lo que vemos en la Venezuela de Maduro. El segundo punto es el nacionalismo económico. O sea, la idea de que uno protege a los trabajadores, uno protege a los pobres, cerrando la economía, mediante altos aranceles de importación, la prohibición de importar bienes que compiten con los locales. Básicamente, la economía mundial se ve como una amenaza y no como una oportunidad. Estos dos aspectos son centrales al populismo de izquierda y de derecha, al populismo del norte y del sur. Pero también tenemos los principios de distintividad. A nivel político, el populista propone soluciones distintas que las que proponen otros. Porque el populista propone la democracia plebiscitaria. Mientras que el comunismo dice, no, yo resuelvo el problema de proteger a los pobres mediante una... Bueno, a nivel político, mediante un Estado totalitario que dirija una economía de comando. El fascista dice, un Estado totalitario en una economía capitalista con controles corporativistas. Y el socialdemócrata dice, una democracia, mantengo una democracia, pero la hago más inclusiva y la anclo en un Estado de bienestar comprensivo. O sea, lo que propone el populista es distinto de lo que proponen los otros tres. Y a nivel de las preferencias económicas, de nuevo, todos estos están en contra de la economía de mercado clásica, pero la propuesta del populista es distinta de la de los otros tres. Y es especialmente importante cuando hablamos en América Latina de diferenciar populismo de socialdemocracia, porque hay una tendencia a englobarlos. En Estados Unidos había una expresión muy común en los últimos años, la marea rosa, rosada, el Pink Ties, que incluía tanto al Brasil de Lula o el Chile de Lagos y Bachelet, como la Venezuela de Chávez y Maduro o la Argentina de Cristina Kirchner. La socialdemocracia y el populismo son cosas distintas, porque lo que el socialdemócrata propone a nivel de la economía es redistribución de riqueza, pero manteniendo la economía de mercado y abriéndose a la economía mundial que se ve como una oportunidad y no como una amenaza. Y naturalmente, tanto el comunista como el fascista tienen respuestas económicas distintas que la de la economía capitalista altamente protegida que propone el populista. Y de nuevo, la realización del populismo conduce al capitalismo autártico, algo parecido a lo que existía en la Argentina luego de la reorientación de la economía argentina a mediados del siglo XX. Y de nuevo, eso no tiene nada que ver con lo que propone el socialdemócrata y naturalmente con lo que propone el comunista o el fascista. Bueno, lo que es importante es distinguir el populismo del norte del populismo del sur. Y, en los dos casos, la base social a la que enfoca el populista son los pobres y los trabajadores. Pero, el populismo del sur que conocemos es un populismo cuyo objetivo es la incorporación de estratos excluidos o marginales de la sociedad. Su objetivo declarado, que no ha realizado de manera consistente, es la movilidad social ascendente, o sea, la integración de sectores excluidos. Mientras que, el populismo del norte es un populismo de defensa social. Su objetivo es proteger a sectores amenazados con la marginalización o la exclusión, o que ya han sido marginalizados y excluidos por la globalización y la revolución tecnológica. O sea, es un populismo cuyo objetivo es frenar la movilidad social descendente. Ahora, hay, como dijimos antes, una distinción entre el populismo de izquierda y el de derecha. Y, la distinción tiene que ver con la temática de la inmigración y la temática del islam. Todos los populismos del sur son de izquierda. Los populismos del norte pueden ser de derecha o de izquierda. Marine Le Pen versus Podemos. En la temática del populismo de derecha, un tema central es el de ver la inmigración masiva, especialmente la de los países musulmanes, como una amenaza. No solamente a los puestos de trabajo de los trabajadores nacionales, sino a la identidad cultural de la nación. Cuando hablamos de un populismo de defensa social, no me refiero únicamente a la defensa de los intereses económicos de los trabajadores, sino a la defensa de la cultura de la nación amenazada por el influjo de gente cuyos valores, cuya cultura, considera el populista de derecha en Europa, son incompatibles con lo de la civilización europea. Y, además, el populista de derecha ve a la civilización occidental como implicada en un conflicto existencial con la civilización islámica. O sea, básicamente, si ustedes leen los discursos de Marine Le Pen, están, por un lado, globalización, defender a los trabajadores, etc., con el mismo lenguaje que podría usar Mélenchon, el candidato de la extrema izquierda en la última elección, pero la otra temática es la inmigración, defenderse contra el islam, etc. Esa es la distinción entre izquierda y derecha. La temática de la inmigración y la temática del islam están absolutamente ausentes en la ideología de Podemos, la ideología de Sirisa en Grecia, la ideología de los populistas latinoamericanos. Aquí ven en qué se diferencian los populismos de izquierda y de derecha. Muy bien. Vuelvo al tema de la necesidad de distinguir versiones latinoamericanas de la socialdemocracia, como las de Chile o Brasil, recientes, de las populistas. Y, digamos, aquí tengo algo más, digamos, en qué se diferencian las posiciones económicas de la socialdemocracia y del populismo, que realmente es muy, pero muy difícil encontrar políticas económicas más distintas que las de Maduro y las de Lula o Dilma Rousseff. Es absurdo hablar de la marea de la marea rosada. También la concepción del Estado de Bienestar es muy distinta para los socialdemócratas y para los populistas. En la concepción socialdemocrática del Estado de Bienestar, la selección de beneficiarios es universalista y no particularista. El criterio de asignación de beneficios es de acuerdo con la ley y no de acuerdo con la discreción de los funcionarios. la expectativa de reciprocidad es distinta, la asignación de beneficios es incondicional en un caso, condicionada en otro. O sea, estamos hablando de Estados de Bienestar distintos, políticas económicas distintas, francamente no veo nada en común. De todas maneras, mi conclusión es la que les dije. El concepto de populismo en general tiene un cierto valor heurístico y por eso lo conservo, pero considero mucho más productivo cuando se habla de regímenes o movimientos populistas distinguir los de izquierda y los de derecha los del norte y los del sur. Entonces, la segunda parte de la charla lo que querría hacer es proponer hipótesis acerca de las condiciones que crean propensiones a la emergencia de movimientos y partidos populistas en el norte y en el sur. Tomo como punto de partida una formulación de Marine Le Pen en la elección francesa que decía lo siguiente que el clivaje central ella no sabe para el clivaje decía el conflicto central o la oposición central en Francia es entre patriotas y globalistas. Si en vez de patriotas hablamos de nacionalistas pienso que tiene razón. O sea, estamos asistiendo a una reconfiguración estamos en los comienzos de una reconfiguración del sistema de partidos en los países industriales. Desaparece la distinción entre la izquierda clásica y la derecha clásica a lo que estamos asistiendo es a un sistema de partidos en el cual el clivaje central será entre los que postulan la economía liberal y la política liberal y los que postulan la protección económica y la democracia plebiscitaria digamos los que quieren una integración cada vez mayor a la economía mundial y los que quieren aislar al país de la economía mundial o sea los nacionalistas y los globalistas. En realidad si ustedes miran el desarrollo del sistema de partidos y del sistema político en general de los países occidentales en el último siglo yo creo que hay tres estadios que son los que marco allí. O sea, antes de la constitución del estado de bienestar comprensivo en las décadas del 40, 50 y 60 el mundo de estos países era el que describe Marx capitalistas versus trabajadores peleando por la distribución de las ganancias eso era lo central en el sistema político de estos países. Entonces tenían el caso paradigmático de para todo esto es siempre Gran Bretaña los Tories versus el partido laborista en Alemania el partido de muerto cristiano versus el partido socialdemócrata etcétera etcétera una vez que se organiza el estado de bienestar sustantivo el estado de bienestar amplio el conflicto central pasa a ser el conflicto sobre la asignación de los ingresos fiscales entre los que están adentro y los que están afuera y eso no se expresa como un conflicto entre ellos pero esa es la naturaleza del conflicto si ustedes miran los países con alto grado de desempleo estructural como ser España y con menor pero todavía sustancial grado de desempeño estructural como ser Francia o Italia o la Alemania previa a las reformas de Schroeder bueno los que están adentro o sea los trabajadores organizados en la industria etcétera les va muy pero muy bien a los que no se pueden incorporar o incorporar de manera firme estable al mercado de trabajo son los que les va muy mal y las políticas públicas lo que es entrar en las políticas públicas es si vamos a proteger a los que están adentro o vamos a desprotegerlos un poquito cosa de abrir la puerta y dejar de entrar a los que están afuera ese era el conflicto central de los estados de bienestar desde amplio desde su constitución en la década digamos alrededor de la década del 60 hasta la intensificación de la globalización en los últimos 10 o 20 años y en el estadio en que estamos entrando ahora es el de globalistas versus nacionalistas o sea la desindustrialización en los países del norte perdón quiero decir la caída del empleo de la industria manufacturera no que estos países produzcan menos bienes industriales la contracción del estado de bienestar para hacerlo más sustentable y menos discriminatorio de los que están adentro y de los que están afuera la intensificación del comercio internacional y de la inmigración etcétera acá el conflicto central pasa a ser defensa de la economía mundial versus integración en la economía mundial muy bien aquí llego a la hipótesis acerca de las condiciones que crean propensiones para el desarrollo y consolidación de los populismos en el norte y en el sur en el sur lo que tenemos es y esto es un rasgo permanente un rasgo recurrente diría yo más que permanente en las economías y las sociedades latinoamericanas en primer lugar una oportunidad económica generada por los windfall revenues o sea estas son economías que dependen de la exportación de commodities los precios de las commodities fluctúan cíclicamente cada 10 o 20 años va a haber periodos en los cuales los ingresos fiscales de los gobiernos suben dramáticamente porque suben los precios de las commodities es lo que pasó en la Argentina en la primera década del siglo XXI es lo que pasó en Venezuela con el aumento del precio del petróleo más o menos en el mismo periodo y eso es lo que crea una oportunidad para el populismo la existencia de grandes ingresos fiscales es lo que crea la posibilidad de mecanismos de redistribución vía aumento del empleo radical del empleo público subsidios a distintos sectores de la población mecanismos clientelísticos etcétera etcétera en segundo lugar la oportunidad política y este es un rasgo permanente no es recurrente dada por la disponibilidad de estratos excluidos o marginales en el populismo clásico eran los trabajadores industriales en el populismo contemporáneo son los pobres urbanos la gente que vive en las villas que vive de changas etcétera etcétera y en tercer lugar la legitimidad relativamente baja de las instituciones republicanas que el populista presenta como incapaces de proteger a los trabajadores y como estas instituciones son relativamente nuevas o sea en países como la Argentina no son novedosas como en Europa Oriental pero se establecieron hace pocas décadas luego del interludio autoritario todavía su legitimidad no es especialmente alta de modo que la combinación de estas tres circunstancias crea en los países latinoamericanos oportunidades recurrentes para el desarrollo de regímenes populistas ahora el populismo está en receso porque se acabó el boom de las commodities de aquí a 10 o 20 años van a volver a subir los precios de las commodities ahí tendremos otra ola populista las condiciones estructurales están allí en el caso del norte tenemos también condiciones permanentes para la emergencia del populismo en primer lugar el hecho de que la revolución tecnológica y la globalización han producido y ahora voy a mostrar unas cifras en todos estos países una declinación del empleo manufacturero pero no de la producción manufacturera del empleo manufacturero Estados Unidos es uno de los productores más grandes de productos agrarios y exportadores más grandes de productos agrarios la proporción de la fuerza de trabajo en la agricultura es el 3 o 4% Estados Unidos es uno de los grandes productores de productos manufacturados la proporción de la fuerza de trabajo en la manufactura que era algo así como el 30% hace 40 años ahora es alrededor del 12% y va a seguir bajando y no es por la globalización como dice Donald Trump no es porque vienen los chinos a inundar nuestro mercado con productos baratos que destruyen nuestra fuente de trabajo no es por nafta que incentiva a las empresas norteamericanas a que se muden a México donde el trabajo es más barato y exporten sus productos desde México y dejen a los trabajadores norteamericanos trabajando en McDonald's no la razón fundamental es la revolución tecnológica son los robots y no el libre comercio pero tiene sentido desde el punto de vista del sentido común de la gente especialmente de la gente que se ve amenazada por la pérdida de puestos de trabajo industriales culpar a la globalización ¿por qué? porque todo el mundo sabe que hubo esta fábrica de equipos de aire acondicionado de la que hablaba Trump durante su campaña electoral Carrier que cerró su fábrica en Indiana dejando en banda todo un pueblo que dependía de los puestos en esa fábrica para mudarse a México es una cosa obvia pero la reducción incremental de puestos de trabajo por la introducción de los robots eso es más difícil de entender porque es un proceso continuo no es un proceso disruptivo digamos no son cambios cualitativos sino cuantitativos y eso va a seguir o sea por la revolución tecnológica es imparable hubiera sido absurdo en la elección francesa el candidato socialista Jamón proponía un impuesto a los robots cosa de disuadir a las empresas de que introduzcan robots si eso lo hubieran hecho lo que hubieran logrado es más de lo que los franceses llaman deslocalización más empresas se hubieran ido de Francia para poder trabajar con robots libremente en otros países hasta China está introduciendo robots masivamente luego la amenaza yihadista está para quedarse o sea la amenaza yihadista en los países del norte es el producto de de quiebres institucionales profundos en las sociedades islámicas las sociedades islámicas están en un proceso de reconfiguración de naciones y de estados similar a lo que sucedió en Europa durante todos los siglos de la edad media y es un conflicto interno de la civilización occidental pero desgraciadamente para Europa y para Estados Unidos una de las facciones de este conflicto los yihadistas ganan puntos internamente produciendo atentados terroristas en Europa y en Estados Unidos y esto va a continuar de modo que la amenaza tanto económica como terrorista van a ser factores permanentes en las sociedades occidentales y en segundo lugar la presunta inefectividad de los partidos y los políticos convencionales para enfrentar estas amenazas es algo que los populistas van a seguir aduciendo ven los partidos convencionales se alternan al poder y los puestos de trabajo en la industria siguen bajando y bajando y bajando los atentados terroristas siguen pasando cada año o sea para qué sirven estos partidos para qué sirven estos políticos estas condiciones son permanentes de modo que no sé qué va a pasar con Trump estábamos hablando antes mi predicción es que lo más probable es que Trump para sobrevivir en el cargo se normalice entre comillas o sea termine siendo un presidente republicano bastante convencional o sea que adopte la plataforma del partido republicano finalmente que copó desde afuera pero otro va a aparecer porque el genio de Trump de los que organizaron su campaña electoral fue darse cuenta de que existía este grupo disponible en la sociedad la clase trabajadora amenazada de perder su puesto de trabajo que se siente amenazada o los que ya perdieron su puesto de trabajo en la industria y están en los servicios no calificados o sea que otros van a querer montarse sobre esa base social disponible bueno el concepto de disponibilidad aquellos de ustedes que son sociólogos recordarán que es un concepto que propuso Gino Germani el fundador de la sociología argentina para referirse a los nuevos trabajadores industriales que vinieron a Argentina perdón a Argentina que soy desastre que vinieron a Buenos Aires y otras ciudades industriales como Rosario desde el interior en las décadas del 30 y del 40 Germani decía esta gente se incorpora a la industria desde orígenes rurales tradicionales no entendía nada de la ideología de los sindicalistas de la época que eran socialistas anarquistas y comunistas que les hablaban en términos de las teorías que ellos utilizaban y para esta gente no significaba nada esta gente era políticamente virgen y el genio de Perón consistió en darse cuenta de eso y de desarrollar un lenguaje que estos nuevos trabajadores podían entender eso es lo que él llamaba situación de disponibilidad y realmente en el mundo contemporáneo tanto en el norte como en el sur hay dos tipos de situación de disponibilidad por un lado los sectores de la población débilmente incorporados en la economía y en la política no solamente en la política que son los pobres urbanos y en el norte sectores incorporados pero amenazados por la marginalización y que no encuentran en los partidos convencionales quien les hable sobre sus problemas y les proponga soluciones aquellos de ustedes que siguieron la elección norteamericana habrán comparado a Bernie Sanders con Donald Trump Bernie Sanders representaba la socialdemocracia clásica y habrá un lenguaje que movilizaba a los estudiantes y a los jóvenes profesionales pero los trabajadores mucho mucho no lo entendían pero sí entendían a Trump y lo mismo pasa en las elecciones europeas digamos Podemos el partido de los indignados jóvenes estudiantes jóvenes profesionales etcétera Marine Le Pen es la candidata de los trabajadores el 50% de los obreros en Francia de la primera vuelta votaron por el Frente Nacional una cuarta parte o sea la mitad votó por la izquierda ella es la candidata a la clase obrera esto es para Estados Unidos muestra la correlación entre el ingreso y el uso de computadoras en el trabajo o sea la brecha digital es un dato central para entender lo que está pasando con la política de estos países los que están del otro lado los que son perdedores los que están del otro lado de la brecha digital tienen un futuro bastante bastante negro en la estructura ocupacional y la distribución del ingreso pero no puedo fíjense acá también en Estados Unidos la declinación del empleo en la industria manufacturera y el crecimiento en los servicios en 1970 casi la tercera parte de la gente que trabajaba trabajaba en la industria manufacturera ahora es el 12% es impresionante o sea la vida la experiencia la experiencia colectiva de los que ahora son trabajadores de la industria manufacturera es el de ver la desintegración de su modo de vida y otro dato importante esto también para Estados Unidos y esto algo así pasa en todos los países del norte menos en Alemania por el momento es la declinación de los sindicatos o sea una de las razones por la cual el tipo que pierde su trabajo en la industria del automóvil y termina trabajando en McDonald's gana un salario muchísimo más bajo y con beneficio muchísimo más pobres es que no está sindicalizado o sea se está contrayendo el sindicalismo en todos estos países muy bien las perspectivas si termino unos 10 minutos puede ser perfecto ¿hacia dónde vamos? mi conclusión como les dije antes es que las condiciones que son conducentes al populismo son probablemente permanentes en el norte y recurrentes en el sur pero tanto en el sur como en el norte lo que ha pasado en los últimos 20 años y va a seguir pasando es el crecimiento de la desigualdad crecimiento de la importancia de la brecha digital la declinación del empleo de la industria manufacturera la declinación de los sindicatos todo esto es parte del entorno permanente tanto en el norte como en el sur y es interesante que los psicólogos sociales que han que estudian estas cosas mediante experimentos nos cuentan que en situaciones de incertidumbre la gente se siente más orientado tiene mayor simpatía por explicaciones conspirativas o sea si ustedes leen los discursos de Marine Le Pen o los de Trump están llenos de referencias a conspiraciones ocultas la idea de que hay elites las elites económicas las elites de los medios el poder judicial conspiran para perjudicar a los trabajadores Trump inclusive llegó a utilizar el término oligarquía para referirse a los que están del otro lado yo no creo que él conociera el uso latinoamericano el término pero viene de lo que poco conoce acerca de acerca de Rusia y uno de los hallazgos más fundamentales de Kahneman y Tversky los fundadores de la behavioral economics es el hecho de que en situaciones de incertidumbre en situaciones de pérdida la gente tiene una propensión mayor a apostar por lo otro digamos o sea viene el flautista de Hamelin vos no sabés si lo que propone va a ser efectivo o no pero corres el riesgo algo que no harías en una situación de baja incertidumbre de todas maneras lo que es importante es que el dualismo ese viejo compañero de las sociedades latinoamericanas ahora es parte central de las sociedades del norte y eso va a ser cada vez más o sea cuando uno mira España o Grecia países con más del 20% de la población desocupada uno no puede menos que recordar lo que sabíamos sobre América Latina desde hace desde hace décadas o inclusive siglos el hecho de que tenés un sector importante de la población afuera de la economía afuera de la sociedad afuera de la política hasta afuera de la cultura o sea que esta gente en Europa reciba planes sociales mucho más generosos que los que reciben en América Latina y pueda comer todos los días y tenga un techo etcétera no los incluye digamos siguen estando afuera muy bien de modo que existe el nuevo populismo que es el de los sectores liberados entre comillas del empleo formal urbano debido al cambio tecnológico y la globalización y no reintegrados estos son la base social del populismo pero también aquellos que están todavía adentro pero temen caer afuera o sea los que están los que no cayeron por el precipicio pero que se ven cerca más allá de que ese verse cerca sea realista o no pero tienen miedo de caer y los que ya cayeron estas son las dos bases sociales del populismo en el norte y en el sur bueno aquí ven lo que decía recién sobre el dualismo en el norte y en el sur y lo que decía sobre el futuro del populismo en el norte y en el sur que ya lo planteé antes y hago una reflexión final de tipo teórico aquellos de ustedes que leyeron a Durkheim recordarán que su variable explicativa central de fenómenos tan distintos como por qué la gente cree en Dios o por qué la gente se suicida es la fuerza de los lazos sociales o sea la fuerza de los lazos que vinculan a los individuos con la sociedad en la que viven y la gente cuya vinculación con la sociedad es débil es gente a la que predice Durkheim en general no le va a ir muy bien en la vida y tiene una probabilidad mucho mayor de comportarse de maneras muy pero muy distintas a los que están socialmente integrados les quiero contar los planteos de dos científicos sociales Ludwak y Kornhauser Ludwak planteaba hace 20 años el deslocamiento que está produciendo la política económica neoliberal y no recuerdo si hablaba de la revolución tecnológica hace 20 años crea las posibilidades para el revival de un de algo muy parecido al fascismo no exactamente lo mismo pero una versión nueva moderna más civilizada más convencional de de esta idea de digamos de el pueblo como algo que existe con un una concepción orgánica del pueblo la idea de que hay individuos especialmente dotados para ser ellos los intérpretes privilegiados de los intereses del pueblo y que se protege al pueblo mediante el control del Estado sobre la sociedad y el aislamiento económico respecto al mundo o sea cosas bastante parecidas al fascismo clásico y el que más me interesa es Kornhauser por una cuestión de justicia histórica que es lo siguiente William Kornhauser escribió un libro famoso The Politics of Mass Society hace como 60 años o 70 en la que él proponía una interpretación durheimiana para la emergencia del totalitarismo él decía que tanto el comunismo como el fascismo fueron el producto del debilitamiento de los lazos sociales que eran los individuos marginales marginados aislados los que fueron la base social tanto del comunismo como del fascismo al pobre Kornhauser apenas escribió ese libro le cayó encima una tonelada de estudios de los historiadores y los científicos sociales mostrando que estaba absolutamente equivocado que era exactamente lo opuesto que la base social del nazismo era la clase media baja súper recontraintegrada en la sociedad los farmers los estudiantes o sea gente que no era que no estaban aislados socialmente la base social del comunismo no fue naturalmente en el caso de la revolución rusa los trabajadores industriales que era una proporción minúscula de la sociedad sino las comunidades campesinas que supo movilizar el ejército rojo en la guerra civil o sea Kornhauser estaba equivocado pero no sería aplicable a la situación actual la hipótesis de Kornhauser no será que 70 años después la hipótesis que él propuso podría ser válida para entender no el fenómeno que él quería entender el del totalitarismo sino el del populismo digamos porque lo que estamos hablando los que votan a Marine Le Pen los que fueron el núcleo duro del voto por Trump los que apoyan todavía a Maduro en Venezuela eran estos los que están los excluidos aquellos cuya inserción en la sociedad en la economía en la política en la cultura es más débil que la de otros sectores digamos si ustedes van a Venezuela no son los sindicatos los que apoyan a Maduro todo lo contrario son los pobres urbanos muy bien naturalmente la gran pregunta que nos hacemos es cómo pueden las sociedades modernas enfrentar esta situación de deslocamiento de desempleo masivo y no hemos hablado del desempleo tecnológico que se viene que va a ser mucho más intenso que lo que conocemos imagínense dentro de 20 años una economía en la cual todos los millones de personas que trabajan en el transporte van a estar sin trabajo porque los ómnibus los trenes los taxis se van a automanejar en la cual la tercera parte de la fuerza de trabajo va a trabajar en su casa por lo tanto la mitad de los cafés y restaurantes que existen van a desaparecer la gente va a comprar la mitad de lo que compra por internet con lo cual va a desaparecer muchísimos negocios como enfrentamos una cosa así y desgraciadamente los países del norte que son países ricos tienen fórmulas a su disposición o sea utilizar la riqueza para reentrenar la fuerza de trabajo para los nuevos las nuevas ocupaciones que se vienen en la nueva economía el problema va a ser en los países más pobres que no tienen esa posibilidad o sea esa salida socialdemocrática que la llamo allí bueno está disponible para Alemania Suecia Canadá etcétera pero no no la veo para los países de América Latina que van a ser tan afectados por la revolución tecnológica como los países del norte o sea que termino con un signo de interrogación y termino aplausos